¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Ojalá que hayan hecho la tarea porque el partido de hoy los va a distraer un poco. Paraguay contra Colombia. ¿Son más emocionantes los caminos a un estadio, Mario, cuando estás por jugar un partido del Mundial? Y depende de la confianza que tengas. A veces el susto te hace ver cosas raras en el camino. ¡Gracias! 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 Ya le hemos hablado, Mario, pero no solo fútbol en este estadio. ¿Qué más hay? Una cantidad de cerveza que te venden impresionante, que no paran estos alemanes. Y por tanto, el invierno y el verano. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. La selección Colombia saldrá al terreno de juego con este once. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Pone en marcha Colombia el primer tiempo los podemos las pilas! Se acerca a zona de ataque. Balón cargado de peligro. ¡Penal! ¡No hay duda alguna! ¡Ah! ¡Suscríbete! Pico el balón Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Ojito! Es una gran bola Pelota rechazada con el puño No pueden sacar la pelota Que alguien se anime Y bueno, ¿qué esperaba Mario? Si se pega desde otra ciudad Es un milagro que hubiese pasado Por lo menos cerquita de los palos Rodríguez Se van acercando Viene una oportunidad clara Rojas Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Enorme opción que se le presenta El árbitro ya lo tiene fichado Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido Cada uno de estos equipos Cuenta con una gran estrella Al frente Son de esos jugadorazos Que deciden los partidos Son ídolos Son los respetados por los entrenadores Talento Y maestría dentro de la cancha Y hasta te diría más Son capaces de decidir un partido James James Ha recuperado ya la pelota para su equipo Interceptando el pase La juegan mal y reganan la pelota Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero Ahí ve el cabezazo Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía ver A un peluche le tiraron Un peluche Pablo Da Silva Sánchez Abel Aguilar Balón en dirección de Falcao Romero Ahí está la pelota regresando Atacan por los costados Bueno, la entrada La pelota sigue suelta Frank Fabra Muriel La pelota que queda en la defensa Corta bien esa pelota Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Tan cerca de las portadas De los diarios de mañana Y así le pega la pelota Va el disparo ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja Sí señor Un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Nosotros queremos dar más goles Ha sido una de las mejores jugadas del partido Mario Aprovechando muy bien el rebote Han encontrado un espacio en la defensa Y llegaron en el momento justo Y en la grada No van a parar de cantar Ni bailar Después de este gol colombiano Rojas Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Avance el equipo colombiano No sirvió para nada El centro lo dominaron fácil En el área de los rivales Rojas Entre zona de peligro Rápidamente devuelve la pelota Gran centro Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Davinson Sánchez Sigue ganando terreno con la pelota Levantan el cartelito Que dice dos minutos más al partido Valor interceptado Han completado la jugada Y el árbitro dice que hasta acá Llega la primera parte De este 1 a 0 Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico de este equipo Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que Este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Rojas Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Pica en esa pelota Que le espera Falcao Se ha equivocado El traslado Lleva la pelota A zona de peligro Uribe Tienen la bocha Y se van volando Sigue con la pelota Gran chance de Muriel La pelota sigue con vida Gran atajada Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Se van acercando Viene una oportunidad clara Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Balón que queda En la mitad de la cancha Atento que se viene El contraataque Muriel Le queda Lo más probable Es que le saque Tarjeta amarilla Ahí está La tarjeta amarilla Para el jugador colombiano Este entrenador Por como lo conocemos Es muy posible Que lo quite Ha sido irresponsable En esa barrida Le ha dado Con todo al contrario La falta Clara Pero también contundente Si quieren meterse De nuevo en el partido Un par de piernas Frescas Al terreno de juego Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ha recuperado La pelota Se cruza bien Para evitar Que el disparo pase Desde el banco Uno con energía Fresca Para tratar de contagiar Al resto de sus compañeros Corner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Manda lejos Este balón Alejando el peligro De su área Y saque de mano Esto falta Aquí era el árbitro Con 10 se juega Lo mejor que con 11 Bueno Lo tendrán que probar Si La ventaja La tendrán que mantener Con 10 ahora Se va bastante difícil A ver El cabezazo Y el arquero Que lo tapa Esa pelota Regresa Hermosa asistencia Y peligro ¡Epa! Este es buena Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Le regalaron La banda Y corre Contra Gómez Para definir ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Esa pelota Pasa penas Por debajo Pasas por el travesaño Pasas por el travesaño Pasas por debajo Del travesaño Pero ha ido con muy buena La relación Era imposible Para el arco Y con esto Y con esto El marcador Está Dos goles A Ciro Y la pelota Que va nuevamente Al compañero Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Ahí está La pelota De cualquiera Y le pega Con un tubo Ahí está Colombia Con el córner Desde el banco El técnico Busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Llueve El córner Sonchez Un cabezazo Que termina En las manos Del arquero Romero Pérez Y ahí se otorga El tiro libre Colombia Atacando Falcao Separan todo Dentro del área Para defender El tiro de esquina Tiro de esquina Al centro Sánchez Sánchez ¿Qué digo gol? Fue un golazo Una pelota Que entra En cámara lenta Al arco Con dramatismo Incluido Perdón Muy cerca Muy cerca ya Del final Del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Aquí puede haber una oportunidad Ah Este fal Ya estaba Amonestado Es su segunda Amarilla Y si de fútbol Sabe que una amarilla Más otra Es roja Entonces a la ducha Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario La falta Claro Pero también contundente Y lo va a cobrar En cualquier momento Llaman de la NASA Mario Que han visto Un objeto volador Pobrecita Fernando Las palomas Mirá como vuelan Pasó muy cerquita De ellas Ustedes pensaban Que ya habíamos terminado ¿No? Cuatro minutos Le suman al partido Se van acercando Viene una oportunidad Clara Y patea Esa pelota Se estrella En el trabiseño Muriel Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Está para pegar Ha pesado mucho La presión En la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Y ahí está Se terminó Buena victoria Más que merecida Porque han marcado Una diferencia abismal Una diferencia Claro Si hubo un solo equipo En la cancha Es normal que haya Mucha diferencia Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Y ha estado Digamos discreto ¿Eh? Ha hecho un gol Y eso Le ha dado La victoria Al equipo La victoria La victoria La victoria La victoria